Público en su cuenta de Twitter el diputado federal Jorge Álvarez Maínez, pues simplemente la inquietud de una ficha de la Fiscalía de la República, un documento en el que solicita varios datos de él. Él pone, la vieja política ya respondió a nuestra batalla contra las campañas ilegales y nuestros triunfos en los tribunales. Resulta que me quieren amedrentar e intimidar con el uso político de la Fiscalía General de la República. Que se dejen venir y busquen lo que quieran, porque aquí van a topar con pared, no tengo nada que ocultar. ¿De qué se trata esto, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano? Gusto en saludarte, Jorge. ¿De qué se trata esto? ¿Supiste algo más? Buen día. Ciro, Manuel, buenos días. Diputado, buen día. Ha sido una práctica común de este gobierno, de la Fiscalía General de la República, abrir carpetas de investigación con el fin de amedrentar a rivales, a adversarios. Ustedes recordarán que en la elección del Estado de México la inició el gobierno de la República con la Fiscalía abriéndole una carpeta de investigación al expresidente Peña Nieto, de la que ya nunca supimos nada. El asunto aquí es que tenemos un sistema jurídico en México hiperpunitivista en el que hay una cantidad de leyes en materia penal que tienen un amplio criterio para las autoridades. Nosotros no tenemos, la verdad, ningún temor en temas que tengan que ver con temas patrimoniales, de corrupción. Hemos acreditado una trayectoria de integridad y de honestidad. Pero aún así, pues el poder tiene los instrumentos necesarios para amedrentar, para intimidar. Lo han hecho todo el sexenio con Ricardo Anaya, lo han hecho todo el sexenio con cada rival político. Lo acaban de hacer, yo lo denuncié también en el caso de Xochitl Galvez. Y por supuesto que no es una novedad. Nosotros hemos tenido una batalla jurídica de meses que ha reciado en las últimas semanas contra las campañas ilegales del régimen, que creo que ahora sí está acercándose a un momento de definitividad en el que yo sostengo que si el Tribunal Electoral, si el Instituto Nacional Electoral actúan con apego a la legalidad, estas campañas ilegales van a propiciar la pérdida del registro de candidatas y candidatos electos por métodos ilegales. Bueno, pero regresando a tu caso, ¿sólo te están requiriendo una información muy general? Sí, porque la Ley General de Delitos Electorales que se aprobó con el sexenio de Peña Nieto en el artículo 11, mira, es una cosa que si nosotros le aplicáramos esa ley al presidente de la República, el presidente de la República debería de ser sujeto de juicio político, de desafuero y de un proceso penal, porque dice esa ley que cualquier persona en el artículo 11, fracción cuarta, que preste algún servicio a cualquier candidato, precandidato, partido político, agrupación política o coalición, sea el que sea, siendo servidor público en su horario laboral, tendrá de dos a nueve años de prisión como pena por el delito. Y además, él aprobó con el apoyo del PRI y del PAN una reforma al artículo 19 constitucional en la que los delitos electorales se juzgan con prisión preventiva oficiosa. Entonces, el instrumento que él tiene, que el gobierno tiene para perseguir adversarios políticos con una definición tan general, con un tipo que desde mi punto de vista incluso es inconstitucional, porque si alguien le presta servicios todos los días en horario laboral a su partido, a sus candidatos, es él. De hecho, nosotros acabamos de inscribir esta semana una queja contra el servicio público de radio y televisión del Estado mexicano que dirige Genaro Villamil, porque él declara públicamente en un tuit que le hicieron un perfil a cada uno de las corcholatas del presidente y que le han dado difusión a sus campañas en tiempos iguales, equitativos. Eso, sin duda, es la confesión pública de un delito electoral y de una irregularidad administrativa. Entonces, creo que va a ser un problema el instrumento punitivo que le dieron al presidente de la República, que vamos a ver un Estado mexicano llevando al tema del derecho penal las disputas electorales y que va a haber una intimidación, un amedrentamiento nunca antes visto, por lo menos en la historia contemporánea del país, por lo menos desde 1997 y la transición de esa generación dorada de demócratas para acá. Pero creo que tiene mucho que ver también cómo enfrenta uno este tipo de situaciones y nosotros, de hecho, Ciro, Manuel, yo voy a acudir la próxima semana a la Fiscalía General de la República para enfrentar esta situación y para pedirles acceso a la carpeta de investigación y para además presentarme a sus órdenes. No tengo ninguna situación que esquivar, nunca he cometido un delito de ningún tipo y creo que tenemos la integridad para afrontar esta situación, esta intimidación. Porque además, Jorge, está muy claro, ¿no? Incluso Roberto Gil lo dice que la Fiscalía de los Electorales pues está persiguiendo con motivos políticos, porque es un documento de la Fiscalía de los Electorales, la FEDE. Entonces, quiere decir, porque nos estás platicando que tú no tienes idea de a partir de qué se abre este procedimiento, por lo pronto, de información. Pero además meten a la Cámara de Diputados al Senado de la República en un brete, porque le dicen, a ver, tú defíneme cuáles son los horarios laborales de Jorge Alvarez Maínez. Pues le van a tener que definir los horarios laborales a Nacho Mier, que anda en campaña. Le van a tener que definir los horarios laborales. Por ejemplo, imagínate a Lito Moreno, que es diputado federal y que es presidente del PRI. Pues dice que el artículo ese en el que se basa, en el 11, en la sección cuarta, dice que cualquier persona que le preste algún servicio a un partido, ni siquiera tiene que hacer a un candidato en tiempos electorales o en tiempos de campaña. Pues sería motivo de persecución. Lo mismo para cualquier caso de los senadores, de los diputados. Es una situación que no aguantaría, digamos, los parámetros, un juicio de ponderación, de un test de proporcionalidad por los parámetros con los que se protege la libertad de expresión. Pero, por supuesto, pues que es un instrumento de censura y de intimidación y en el que ellos han estado acostumbrados a tener esta presión política a actores de distintas fuerzas. Y creo que, por supuesto, que la intención es que paremos estos juicios contra las campañas ilegales. Bueno, pues quedamos al tanto. A ver si... Martes, dices, ¿verdad? Martes. Te buscamos el martes, Jorge. Gracias, claro que sí. Y ahora que lo mencionan, quisiera agradecerle públicamente no solo a Roberto Gil, a Margarita Zavala, gente que de distintas expresiones políticas, más allá, por supuesto, a mis compañeros de Movimiento Ciudadano, pero especialmente a quienes desde la pluralidad política del país han alzado la voz contra este atropello. Bueno, gracias de corazón y vamos a estar informando a la sociedad de lo que acontezca. Yo el lunes acudiré a la Fiscalía para dar la cara y vamos a seguir con esta situación. Gracias por el espacio. Gracias, gracias, señor diputado. Jorge Álvarez Maínez, el extraño caso del requerimiento de información al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Díganos, ¿cuál es su horario en Cámara de Diputados? Sí, su cargo, temporalidad y Estado, sale. Su horario de labores y domicilio laboral. Y partido político al que pertenece. Esa información sí genera la duda de saber por qué la Fiscalía tiene que hacer, porque es un procedimiento al que necesariamente tiene que hacerlo a través de las Fiscalías Electorales, pero ¿por qué lo motiva? Raro. Y evidentemente el diputado se entera porque en la oficina, a través de la Cámara de Diputados, lo notifican de alguna forma, así es como se entera. Entonces por eso va el lunes otra vez, a ver si le enseñan la carpeta. Pues debe ser una confusión, un error que puede ocurrir en las instituciones, o algo muy delicado, porque si no, la Fiscalía General de la República está distrayendo recursos para averiguar cuáles son los horarios de trabajo de un diputado federal. Muy visible además, como es Jorge Álvarez. Absolutamente, Ciro, absolutamente. Además en tiempos del periodo del receso, es más complicado tener un horario. Pues tú ahora ya pones. Si no te mamás, si no te puedo trabajar en la permanente, pues menos, ¿no? Luego las comisiones ni operan. Pero bueno, pues el lunes, el lunes a ver qué le informan y a ver si logra tener acceso a la investigación de esta, de la Fiscalía de Delitos Electorales. Ahí está, en un archivo de este año, Ciro, es 2023. 2023. Están todos los documentos, el uso público. Y bueno, pues a ver de qué se entera entonces el diputado Jorge Álvarez Maez.